Loros, pericos y cotorros. Animales muy coloridos y queridos por todos por su gran inteligencia y habilidad de algunos para imitar las palabras. Son parte del grupo de aves más coloridas del planeta y que están seriamente amenazadas ya sea por la destrucción de su hábitat o por el tráfico ilegal de los mismos. En este video conoceremos la situación de estas aves. Esto es Favoplanes. Todos conocemos a los loros y cotorros, aves pertenecientes al orden de los citaciformes y de la superfamilia citacoidea, pero pocos conocemos que hay más de 150 especies de loros en todo el mundo y que están seriamente amenazadas o en peligro de extinción. En México tenemos 22 especies de loros, todas protegidas por la ley y de estas el 95% de ellas se encuentran en alguna categoría de riesgo según la Semarnat y por lo tanto la tenencia compra-venta sin documentos está prohibida desde el 2008 en nuestro país y pueden tener consecuencias muy graves desde multas hasta la cárcel. Seguramente conoces a alguien que ha tenido o que tiene un loro en su casa y te estarás preguntando qué van a hacer con él, lo pueden soltar, venir a la cárcel o algo, pero no es así. Y para conocer un poco más de este tema, vamos a platicar con el veterinario José Gómez Ríos. Nos va a indicar cuál es la situación de los loros en nuestro país. Ok, pues ya tenemos a José Antonio Gómez Ríos, el veterinario que nos va a platicar cuál es la situación que está pasando en nuestro país y en alrededor de todo el mundo acerca de los loros, los pericos y los cotorros para aquellos vecinos que tienen y no saben qué hacer con ellos. Entonces, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por apoyarnos en esta entrevista. ¿Qué está pasando con los loros? Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Y pues bueno, sí es un tema muy, muy importante, ¿no? Más en esta época, que es la época reproductiva. Realmente la época reproductiva empieza en marzo y acaba a finales de septiembre, octubre, ¿no? Dependiendo de la especie. Entonces, estamos por básicamente iniciarlo fuerte y a pesar de la cuarentena y todo eso, pues sigue habiendo venta de loros. Correcto. Oye, ¿cómo podemos identificar qué es un perico, qué es un loro y qué es un cotorro? Ok, mira, esa es una pregunta más como coloquial, ¿no? O sea, no es como algo que tenga una base directamente científica, es más como la lingüística, ¿ok? Es como en Estados Unidos dicen conuros y agrupan algo que nosotros llamamos cotorro y de pronto pericos, ¿no? Pero básicamente un perico tiene la cola larga, ¿ok? Como los periquitos australianos, ¿no? Los periquitos del sol, ¿no? Así son, ¿no? Ok. Y los loros o los cotorros, que son sinónimos, tienen la cola como de abanico, ¿ok? Ok. Y las guacamayas son con cola larga, pero normalmente las guacamayas verdaderas tienen una zona desnuda alrededor de la cara, ¿ok? Entonces, para los de habla hispana, pues tenemos esas clasificaciones. Si tomáramos de pronto, pues, foros o información de otros países, o de ahora, este, anglosajona, pues encontraríamos el término conuro, que engloba a algunas guacamayas pequeñas y algunos peritos, pero no netamente es lo mismo en español, nada más es lo de lingüística. Va, de acuerdo. De hecho, en términos médicos preferimos decirles citácidos. Citácidos, de acuerdo. Oye, este, y hemos escuchado que en realidad ahorita está muy de moda hablar que es ilegal tener a estos animales, ya sea como mascota o simplemente tenerlos. ¿Qué tan cierto es esto en nuestro país de alrededor del mundo? Ok. Mira, el grupo de los citatiformes es uno de los más amenazados de AMES, ¿ok? ¿Por qué? Por sus capacidades de imitar palabras, la inteligencia de los animales, lo vistoso, ¿no? De manera cultural, la parte prehispánica y muchas culturas alrededor del mundo han manejado a los loros, ¿no? Pues como parte integral de la misma, ¿no? De muchos aspectos, ¿no? Entonces, es algo muy arraigado a la tendencia de las personas. Hay tratados como el CITES, por ejemplo, ¿no? Que es un tratado de comerciación, es directamente comerciación, tanto de plantas como de animales, que engloba a muchos de estas especies en categoría 1 o categoría 2, en los cuales está restringido su comercio internacional o regulado por normas internacionales, ¿no? Para tú exportar ciertas especies, ¿no? Pues tendrías que cubrir con los requisitos internacionales de los convenios CITES. México, las 22 especies de loros mexicanos, ¿no? Desde la guacamaya roja hasta los forpus, que son chiquititos, chiquititos, ¿no? Están por Michoacán, están protegidos por ley. Entonces, México no, digamos, todos los loros mexicanos están bajo la categoría CITES 1, es decir, no se pueden comercializar, ¿ok? Pero eso no quiere decir que todos los loros mexicanos realmente estén de la misma categoría. Por ejemplo, hay algunas especies de loros mexicanos, ¿no? Que también se comparten con Guatemala. Entonces, si Guatemala los pide en la categoría 2, bajo ciertas condiciones se pudiera llegar a comercializar, ¿no? Entonces, para términos prácticos, ningún loro mexicano se puede exportar, ¿ok? Pero México sí puede importar loros, ¿ok? ¿Qué especies de loros podemos importar? Y aquí en este caso es cuando hablamos de comercio legal y comercio ilegal, ¿no? CITES, por ejemplo, te permite capturar de vida libre en ciertos lugares donde las poblaciones son muy grandes y bajo ciertas reglamentaciones. Ok. Entonces, algunas especies de loros pudieran ser capturadas de vida libre. Por ejemplo, la cotorramoque, que es plaga en muchos países sudamericanos, puede ser capturada y podía entrar a México. Digo podía porque ya no se puede. O sea, ya está prohibido por el riesgo y daño ecológico que esta especie en particular, pues, ha generado en todo el mundo, ¿no? En Barcelona es un problema, en Estados Unidos es un problema, en México ya es un problema de la cotorramoque, ¿no? Todo el centro del país. Es un caos ya ahorita con esta porque desplaza muchas especies, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues, ya esa especie en particular ya no puede entrar al país. Pero algunas otras sí pudieran llegar a entrar con ciertas, pues, digamos, normativas, ¿no? Permisos y demás. Y México ya tiene criaderos a nivel nacional de especies exóticas, que exóticas para México. Hablo de guacamayas que se encuentran en Sudamérica, loro grisafricano, loro seclectus, o sea, una n cantidad de especies. Aquí en Yucatán, por ejemplo, tenemos criaderos muy grandes, ¿no? De animales exóticos que cuentan con toda la reglamentación, con mutaciones de loros, ¿no? De encrumaje, todo, ¿no? Y que obviamente compiten contra el comercio ilegal, no necesariamente en los mismos términos, ¿no? Pero que vaya, si una persona quisiera un loro, ¿no? Como animal de compañía, pues, en este caso, pudiera tener una opción legal. Y esa opción legal va desde los periquitos australianos hasta una guacamaya o una cacatúa, por ejemplo, ¿no? Siempre y cuando tengas personas, pues ahora sí que el contacto y el poder adquisitivo, puedes llegar a tener uno de estos animales, ¿no? Y yo le agregaría particularmente la parte de tenencia responsable, ¿no? Porque no solamente comprarlo o comprarlo, ¿no? Sino que hay que tener una tenencia responsable de los animales, pero puedes tener esas opciones. Ahora bien, en cuanto a la parte ilegal, pues sí, existe un gran mercado negro aquí en México, tráfico de fauna a diestra y siniestra, todo el tramo, básicamente, Campeche, Tabasco, Oaxaca, pues, a la gente vendiendo loros en la carretera junto con otros animales, ¿no? Entonces, pues, existe eso, ¿no? Y es algo que, realmente, desde nuestra pinchera, como médicos federales, pues, tratamos de educar al no comercio de estas especies, ¿no? De manera ilegal, porque atentan directamente sobre las poblaciones debidamente, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas principales. Cuando tenemos una población que está constantemente sometida a una presión de extracción, como lo son, por ejemplo, las guacamañas, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues, de pronto, ya no tienen lugares donde hacer nidos y los animales van migrando a otros sitios más seguros, porque para bajar un loro de sus nidos, en este caso, tienen que romper, básicamente, el árbol o romper el nido. Y ese es un nido que ya no se va a usar con una pareja por muchos años, o de pronto, pues, ya no va a criar nunca más, ¿no? Depende de la zona. Entonces, eso es lo que impacta, perdón, eso es lo que impacta uno, ¿no? Y la otra es la alta mortalidad que ellos tienen. Correcto. Están amenazados, entonces, no solo por la extracción de su hábitat en la que se desarrollan, sino también por la destrucción del hábitat para sacar estos animales al mercado ilegal, ¿no? Oye, mencionaste la parte de animal de compañía y mascota. Me habías comentado fuera de cámaras que estaban, hay una diferencia muy grande. ¿Cuál es la situación de los loros? Ok. En este caso, los términos mascota, animal de compañía y fauna silvestre, ¿no? A veces son un poquito turbios para algunas personas, ¿no? Una mascota, técnicamente, la consideramos un animal que ha pasado por un proceso de domesticación, ¿ok? Y con el cual tenemos una gran interacción y un vínculo emocional fuerte. Perros y gatos son consideradas, hoy por hoy, las únicas mascotas, ¿ok? Porque tenemos un vínculo emocional fuerte con esos animales. Tú puedes ver al perro y, literal, el perro te puede leer la cara y tú puedes leerle la cara al perro y saber cuando algo le pasa. tenemos mucha empatía con esos animales. Y lo mismo con el gato, ¿no? Ahora bien, existe otro término que se llama animal de compañía no convencional, ¿no? Porque se sale del perro y el gato, pero que a fin de cuentas pueden ser animales que ya llevan un cierto proceso de domesticación. Por ejemplo, hurones, ¿no? Los hurones ya no son animales que encuentras en vida libre, ¿ok? Tienen una versión salvaje y una versión doméstica. La versión doméstica tiene mutaciones en el pelaje. Los conejos, por ejemplo, son animales de compañía no convencionales. Ya tienen mutaciones en el pelaje. Ya tenemos domesticación, razas y demás, ¿no? El hecho que haya, pues ahora sí que, cambios en el pelaje, en el comportamiento de los animales, eso habla de un grado de domesticación, ¿ok? Ahora bien, en el caso de los loros, son animales silvestres. Animales silvestres son todos los que están en el medio ambiente, ¿no? Ya sea exótico o nacional, pero es un animal silvestre. Y que no tiene un grado de domesticación, ¿ok? Los loros, en un momento dado, pueden ser considerados como animales de compañía no convencional, pero nunca una mascota, ¿ok? Porque un animal de compañía, los loros presentan algo que se llama impronta, ¿ok? Y humanización. La impronta es, yo veo a un ser humano y lo identifico como un igual, mi familia, ¿no? Y la humanización es un grado de habituación que ellos tienen hacia cierto manejo, ¿ok? ¿De qué depende uno u otro? De la etapa en el cual son, pues, sacados de los nidos o son manipulados por el ser humano. Por ejemplo, tú puedes tener una pareja de loros, perejitos, sostenidos, si quieres, y crían a sus bebés, ¿no? Tú puedes manipular a esos bebés, pero los papeles criaron. Entonces, los loritos estarían humanizados. Es decir, de pronto yo puedo sacar al perejito, no se va a asustar, no va a revolotear, tal vez se le pare la mano, ¿no? En el hombro y ahí va a estar, ¿no? O puedo tener un perejito sostenido realmente improntado, que sea un perejito que yo crie desde pollito, que yo le alimente con una papilla especial y todo, ¿no? Y entonces ese perejito va a tener un comportamiento totalmente dependiente de los seres humanos en el sentido emocional, ¿ok? Y social. Entonces, por eso es que ellos, a fin de cuentas, pueden llegar a ser considerados como un animal de compañía no convencional, pero nunca una mascota, nunca un animal doméstico, ¿ok? Correcto. Esto es importante porque gran parte de los problemas de salud que vamos a ver, tiene que ver con esto, con el desconocimiento de parte del propietario de la biología normal de la especie. De qué come, cómo debe vivir, ¿no? Cómo debe ser la interacción con nosotros, ¿no? En Planeta Animal nosotros trabajamos un concepto de salud integral que contempla esos rubros principalmente para garantizar que ese animal tenga, pues, la salud mental, física, ¿ok? Y en este caso hasta cierto punto emocional, ¿no? Que necesita para expresar su comportamiento normal en condiciones de cautiverio, obviamente, durante la expectativa de vida que se espera para esos animales. Correcto. Entonces, no solo es el hecho de que nosotros podamos adquirir un logro de forma ilegal sin saberlo que eso puede ser peligroso para nosotros, sino que también es peligroso para la especie cuando sabemos que a lo mejor solo se alimentan, bueno, es lo que creemos, ¿no? De semillas de girasol, por ejemplo, que es como hemos crecido y hemos creído que estos animales solo comen semillas cuando hay una gran diversidad de alimentos, ¿no? Entonces, ahí también corren peligro los loros haciendo animales de compañía no convencionales. Oye, este, actualmente tenemos 22 especies de loros en México, de hecho lo estabas comentando, y todos están en riesgo o tenemos algunos que podemos decir, oye, bueno, estos no están tan amenazados como otros, ¿no? Eh, sí, no todos están en la misma categoría, ¿ok? El problema con las categorías es que son categorías que no se han ido actualizando, deberían actualizarse con el trabajo de biólogos en campo, contando nidos, contando pochmelos relacionados con el tráfico de fauna para poder mover las categorías de estos animales. Todos están bajo protección, ¿ok? El grado de protección que van a tener estos animales va a depender de la población y qué tan sana es esa población y el número, obviamente, de ejemplares que tenga. Tenemos entre los rubros más bajos los amenazados, por así decirlo, que sería el Frente Blanca, el Lautunalis, que es el cachetes amarillos, por ejemplo, Huacocha, este, que son loros que son muy abundantes y que en este caso, pues, se consideran como de una preocupación menor en cuanto a la extinción, ¿no?, o el tráfico. Pero tenemos especies mucho más amenazadas por sus poblaciones más reducidas, ¿no?, de manera natural y, obviamente, por el impacto que ha subido a lo largo de los años, como la Guacamaya Roja, por ejemplo, que está extinta en muchas selvas, pues, nacionales y que está en proceso de reintroducción apenas, ¿no? El cachetes amarilla o las cotorras serranas, por ejemplo, oriental y occidental, están en peligro crítico de extinción. ¿Por qué? Porque son poblaciones muy reducidas, de alta demanda, ¿no?, y con cuidados muy particulares también. Entonces, pues, eso es lo que ha hecho, pues, que estos animales tengan una protección diferente, ¿no? De acuerdo. Y eso también va a impactar mucho en, pues, qué tantos problemas voy a llegar a tener a nivel legal si me descubren con uno de estos ejemplares también. O sea, depende del nivel de la población, también depende de cuáles son los problemas legales que podemos tener nosotros, ¿no? Oye, pues, este tema es larguísimo por lo que estoy viendo y la verdad es que el tiempo se nos está acabando, pero te invito a que platiquemos en otra ocasión, en otro video, y podamos extendernos un poco más de esto porque creemos que tener un loro, pues, es bonito y también creemos que tener un loro puede causarnos problemas legales cuando no necesariamente tiene que ser así. Así es. Y podemos comprarlo de forma legal, como estás diciendo, y ya mencionaste algunos lugares donde podemos comprar. Te agradezco mucho que hayas venido hasta acá y que hayas participado con nosotros en este video. El comercio en forma ilegal de loros y pericos se ha vuelto una práctica muy rentable alrededor del mundo y, por supuesto, México no es la excepción. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realiza acciones junto con la Policía Federal para frenar el tráfico ilegal que se intensifica en los meses de febrero a mayo, periodo en el cual estas aves aún son polluelos y es más sencillo que se acostumbren a los humanos, pero en el camino mueren muchísimos de estos. La proporción de la venta ilegal será que por cada 10 loros mueren 8, es decir, solo sobreviven 2. En el mundo se ha documentado que cada año más de 78 mil pericos son capturados ilegalmente y que de estos el 77% muere antes de llegar a un consumidor, es decir, alrededor de 60 mil pericos muertos. La verdad es que si quieres un animal de estos, acércate a los lugares que tienen permisos vigentes que se dediquen a la crianza para la venta y que todo esté en forma legal y evitemos comprar en mercados, tianguis, tiendas sin permisos o algún conocido. Cada animal silvestre, en este caso loros, que es extraído de su hábitat natural, se traduce en reducción de sus funciones para el ambiente y entre ellos está la dispersión de las semillas de tantos árboles, por lo tanto pueden ayudar a recuperar bosques y selvas, entre otros. Desde aquí, el equipo de Favoplants hace un llamado para evitar ser parte de este problema. No compres en forma ilegal regales o captures loros u otras aves que se encuentran en peligro o están en el mundo silvestre. Recuerda que un animal libre es mejor para él, para ti y para todos. Cuidemos nuestros animales y seamos parte del cambio. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y familiares más cercanos, deja tus comentarios y suscríbete. Yo soy Favo, ya estas son mis plantas. ¡Gracias!